En 1988 fue proclamado el 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, con el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar en Colombia, en el que se discutieron asuntos como la discriminación, la falta de leyes y el pago digno por su labor. La primera vez que en México se reconoció el trabajo de más de 2.3 millones de personas empleadas del hogar fue en 2018, cuando la Suprema Corte de la Nación declaró inconstitucional y discriminatorio que no hubiera una obligación para que las trabajadoras sean registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. A raíz del reconocimiento de la Suprema Corte, el IMSS implementó en 2019 un programa piloto que ha incorporado a más de 40.000 personas trabajadoras del hogar. Sin embargo, todavía hay 97% de trabajadoras domésticas que siguen laborando sin contrato ni prestaciones laborales. En la actualidad, la mayoría de las compañeras trabajan de manera informal a pesar de lo que dicen las leyes. Mencionó Marcelina Bautista, fundadora del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. En este año, el Senado ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Acoso y Violencia Laboral, lo que las empleadas domésticas agradecen pues son las principales víctimas de este tipo de agresión. A esto se suma la reciente reforma a la Ley del Seguro Social aprobada por el Senado de la República para estipular como obligatorio el registro de las personas trabajadoras del hogar al IMSS. Esta ley llega después de tres años de la sentencia de la Corte. Faltan políticas públicas para el cumplimiento de los derechos que hoy ya existen. Las políticas permitirán la implementación del Convenio de la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social, con respecto a todos los derechos que merecen las trabajadoras del hogar. Señaló la fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Este día no es de celebración para las trabajadoras domésticas, sino un recordatorio de que su labor es importante. Podría decirse que es casi indispensable. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.